¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Ladybug. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy su gato preferido, Gatnoa. Así es, y Gatito y yo estamos muy felices porque hoy grabaremos un video súper divertido. ¿Verdad, Gato? Así es, por supuesto que sí, mi Lady. El día de hoy grabaremos una competencia de modelaje. Así es, Fashion Famous, así se llama. Y pues lo que haremos hoy es muy divertido, nos inspiraremos en modelar como los personajes de Encanto. Así es, y bueno, yo creo que tengo cierta experiencia en esto. No es porque yo sea un modelo ni nada de eso, sino es que conozco a un primo muy lejano que sí lo es. Ah, pues yo también tengo una prima que se dedica a hacer diseños, pero es amateur así que no pasa nada. Igual ella me enseñó un poquito de lo que sabe, así que espero ganarte, Gato. Muy bien, entonces empecemos a jugar a la cuenta de 3, 2, 1 y ¡vamos! Muy bien. ¡El juego ya empezó, Candor! ¡Oh, perfecto! Ok, empecemos con Isabela. Muy bien, Isabela, entonces... ¿Cómo gobernaría el mundo, Isabela? ¡Ay, qué difícil! Muy bien. ¿Cuál es el mejor cabello? Creo que ya lo encontré. Este me gusta. No, creo que no, este no es. Tiene que ser el otro. Hay otro más por aquí, creo que es este. Este. ¡Oh! Me veo muy guapo. Ahora, ¿cómo podría usar Isabela? Ya sé, su cuerpo. El cuerpo de Isabela. No entiendo. Creo que sería más delgado o más musculoso. No me puedo pintar el pelo. ¿Qué es esto? Creo que podría, o creo que parezco Luisa. No, mejor así, un poco más delgado. ¿Tienes tu pelo blanco? Sí. Es verdad. El cabello de Isabela es de color negro, ¿verdad? Ah, sí. ¡Candor! ¡Oh, aquí están los colores de los cabellos! No me queda tiempo. ¡Oh, no! ¡Perdí! ¡Oh, no! ¡Oh, es un anuncio! ¡Oh, no quiero este anuncio! ¡Oh, ok! Esa es la exclusión. ¡Ah, aquí están! Los del sitio blanco. ¡Candor! ¡Oh! ¡Uy, vamos, vamos! ¡Que no nos queda tiempo, Candor! ¡Tenemos que ir rápido! Ok, está bien. ¡Ay, esta ropa no me gusta nada! ¡Ropa de Isabela! Tiene que ser de color morado, morado, morado. ¡Oh, camisa morada! ¡Isabela! Y también debe ser un pantalón morado. ¡Eso es ridículo! ¡Oh, no! ¿Qué estoy haciendo? Ok, tal vez así. Tal vez. ¡Vamos, que no nos queda tiempo, Candor! ¡No pueden salir en pijamas! ¡Es verdad! ¿Qué puedo hacer? ¡Oh! ¡No creo que este no es el traje perfecto! ¡Necesito un traje perfecto! ¡Pero no sé dónde conseguir un traje de Isabela! ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde está el traje de Isabela? ¡Oh, puede ser este kimono! A ver, no, no me gusta mucho. ¡Oh, puede ser este vestido! Ok, ok, Candor. ¿Dónde estás haciendo vestido? Estoy cerca, pero necesito encontrar cambiar mi cabello. No sé cómo hacerlo. ¡No sé qué estás haciendo! Ok, Candor. Muy bien, haré clic sobre mi cabello. No parezco Isabela, parezco una abuela. ¿Una abuela? Pero, Candor, debes encontrarte en las sillas blancas. Oh, ok. ¡Qué tonto! Ay, Candor, ¿cómo conquistarías el mundo, Isabela? Muy bien, ¿en las sillas blancas? Ajá. ¡Oh, perfecto! Me iré a la silla blanca. Ok. Y pasaré de abuela a Isabela. Muy bien, cabello rosado, no. Cabello amarillo, tampoco. Verde, menos. Este cabello no me gusta mucho. Y aquí está, muy bien, el negro. No, no, está bien. Listo, ahora sí, paseo de abuela a Isabela. ¿Cómo no puede ser? Creo que Isabela me mataría. Yo creo que sería un buen Isabelo, o Isabela, o Isabuelo. ¿Qué hiciste, Candor? Bueno, estaba con cabello blanco, pero ahora estoy bien, ¿creen? No, amiga, no me gusta mucho ese estilo. Me siento como Vipa, digo, como un sujeto que puede juzgar la ropa de los demás. ¿Pero qué hiciste tú? Ah, debemos votar, ¿cierto? Sí, las estrellas, mi lady. No estuve votando nada. ¡Oh, le pusiste cero a todas las chicas! ¿En serio? Eso es maldad pura, mi lady. ¿No se hace? ¡Oh, no, soy yo! Lo hice terrible. ¿Pero es que Isabela? Mi lady, solo te pondré cinco. ¿Por qué me gustan mucho las flores y las donas? Y sobre todo porque eres mi vagabundo. ¡Ay, esto es muy gracioso! ¡Oh, muy bien! ¿Y ahora quién sí? Tú, tú. ¿Sigo yo? Bueno, no te pediré nada, solo que no tuve mucho tiempo para vestirme. Así que supongo que lo hice más o menos. Es muy bonito. Bueno, chicos, ustedes voten. ¿Cuál les gustó más? Y los ganadores son... ¡Oh! ¡Gané! ¡Ganaste, mi lady! ¡No puedo creerlo! Y yo quedé en segundo lugar. ¡Ay, qué bonito! Estoy muy feliz. Gracias, chicos. Muy bien, y ahora sí empecemos. Vamos a buscar... Bueno, ¿cómo se vestiría Mirabel? El pelo de Mirabel. ¿Dónde está el pelo de Mirabel? ¿Dónde está? Pelo, 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 pelo. Pelo de Mirabel. Pelo corto, pelo corto. ¡Oh! No, pelo corto, pelo corto. ¡Oh, ya la encontré! No, creo que no es. Pelo corto, pelo corto. Yo ya la encontré. Me parece que sí. ¡Oh! ¡Oh, ya la encontré! ¡Oh, no! ¡Ey, eres una copia! ¡Ok, ok! Voy a sentarme y tengo que elegir el cabello de Mirabel. ¡No puedo elegir el cabello de Mirabel! ¿Dónde está? Es este. No, es este. Creo que es ella. Creo que es este. Es ese. ¡Ok! Creo que es ella. Pero ahora, ¿cómo podré ser una Mirabel buena? ¡Oh, tal vez es ella! ¡Ok! ¡Vamos por las caritas! Sí, esa. Voy a ponerme una carita. ¿Tú qué te pondrás, Katnort? ¡Alas verdes para Mirabel! ¡Wow! ¡Oh, no puedo comprar las alas! ¡Oh, no! ¿Por qué? Yo quiero alas. Creo que a este le gustaría más a Mirabel. ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! ¡No! ¡No puedo comprar nada de aquí! ¿Y cómo te permite llevar dos alas? ¡Oh, mejor un bolso verde! No, no me gusta este bolso. ¿Qué podría elegir entonces? ¡Ok! ¡Oh! Vamos a ver. ¿Cómo se vestiría Mirabel? Bueno, ella se viste de blanco. ¿Por si acaso usaré este blanco? ¡No, no me deja usarlo! ¡No puedo usar nada, mi lady! ¿Por qué me cobran por todo? Katnort, tienes poco tiempo. No demores. ¡Solo 43 segundos! ¡Oh, no! Necesito encontrar lentes. Necesito. ¡Y no puedo correr más rápido! ¡No puedo correr más rápido! No sé si soy muy Mirabel, pero estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Katnort, no tenemos tiempo. No sé qué estoy haciendo. No puedo conseguir lentes porque me pide comprarlos, mi lady. Muy bien. Se acabó. ¡Me rindo! ¡Me rindo! Ok, dijimos lo posible, ¿verdad? Creo que sí. Bueno. ¡Qué hermosa pasarela en París, Francia! ¡En nuestra ciudad! ¡Guau, es lindo! ¡Me encanta! ¿Qué hermosa alguna vez? Por ahí está mi casa. Digo, no, ¿dónde está mi casa? No la conozco. No sé dónde. ¿Alguna vez modelo por aquí el famoso Adriana Gresti? Sí. ¿Quién es ese sujeto que no conozco su nombre y tampoco sé quién es? Debe ser una broma. Todo el mundo lo conoce. ¡Oh, mira! ¡Linda! ¡Qué ambito de tema! Pero parece una adita. No, no me supera. Ok, yo le daré un punto más que tú. ¡El siguiente soy yo! A ver, mira, ve. ¡Parezco otra plebeya más! ¡No, Jarnor! ¡No siquiera pareces una plebeya! ¿Estás yéndote a la playa? Es que no encontré ningún vestido, mi Lady. No podía encontrar ninguno. Pues, debo ser exigente. ¡Oh, no te puse calificar! ¡Eh, me toca, me toca! ¡Oh, qué hermosa! Y me puse una tiara roja. Te pondré. Es un voto secreto, pero tú ya sabes cuánto estás. ¡Oh, y los ganadores son! Estoy seguro que no ganaré, pero igual esperaré algo bueno. ¡Oh! ¡Oh! ¡No gané! Tenía una tiara. Eso es muy injusto. No lo sé. ¿No sé si eran princesas? ¿O tan se por mi, Caznoar? Por supuesto que sí, voté por ti y te puse ocho. Porque así estás en mi corazón. Con un ocho gigante. ¡Oh, que amor! Como el infinito. ¿Quién podría ser? ¿Ella? Ella de ahí. Sí, Dolores. Y, 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 y... Y Dolores usa un top de color amarillo. Amarillo. ¿Qué feo top tengo de ti? Muy bien. Y también usaría una falda de color... Y color, 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 color... Esto. Rojo. ¡Oh, Dolores! Aunque, no. Bueno, sí. Una blusa blanca y una falda de color rojo. ¡Dolores! Soy Dolores. ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Sí. Algo más, algo más. No, no puede ser, Cazón. O un vestido. No me queda tiempo. A mí tampoco. ¡Hicto! ¡Oh, genial! Me veo del futuro, creo. ¡Oh, muy bien! ¿Y qué es esto? Pero necesito algo más del futuro. Necesito cuernos. No, cuernos no. No son del futuro. Son del pasado, presente y futuro. Pero no sé qué es esto. ¿Qué? ¡Jalvor! ¡Oh, sí! Futuro. ¿Dónde estás? Y necesito algo más del futuro. A ver, ¿qué podría usar alguien del futuro? ¡Alas! ¡What! ¡Oh! ¡Alas del futuro! ¡Oh! Para poner como un ángel en el futuro. Esto es muy de Dolores. Y una chalina para el futuro. ¿O no? Esta no. Muy bien. Ya estoy lista. Digo, listo. Bueno, vamos a ver qué tal nos salió nuestra Dolores. ¡Vamos! Ok. ¿Cómo conseguiste tu sala? Bueno, tengo mis trucos como gato. ¡Qué gracioso! ¿Dolores? Así es. Con su falda roja. ¡Bota por mí! ¡Bota por mí! ¡Bota! Le daré un tres. ¡Ay! ¡Mi lady! Eso es traición. ¡Catnor! Pero no tenía mucho sentido. Del futuro te pusiste una ropa escolar del presente. Es que en el futuro lo importante es la educación, mi lady. Sí, pero una educación futurista. ¡Me toca! La Dolores del futuro. Muy bien. Voy a juzgar cómo es. Ok. ¡Oh! Me gusta eso que tienes en el cabello. Sí, las gotas son plateadas, futurista. Te daré un tres. ¡Ah! Eso es. No es justo. Bueno. Y los ganadores son... ¡Wow! Estoy en segundo puesto. ¿Y yo no llegué a ningún puesto? ¡Es imposible! Mi Dolores, lo hizo bien. Bueno, tengo que aceptar que te mereces un cuatro. Categoría, ¿te gusta mi sombrero? Interesante. Pues pongámosle un sombrero de a... Está bien. Entonces buscaré un cabello de Bruno. Tiene que ser un cabello súper loco. Por ejemplo, este. Este de aquí. Soy Bruno. Y ahora voy a buscar... Un asiento. No, ese no. Ese de aquí sí. Asiento de color. Muy bien. El cabello de Bruno no es tan largo, ¿cierto? Pero creo que puede ser. Creo que sí. Y me vestiré de color verde. ¡Oh! Sí, me gusta. Ok. ¿Y qué es esto? Es un... Ok, mi Bruno lo miró. Oh, no. Bruno tiene pantalones marrones. ¿Qué estoy haciendo por acá? Sí, pues que no puedo lo ver. Oh, necesito un sombrero. Sombrero. Ok. ¿Dónde conseguir un sombrero? Honor, qué difícil es esto, ¿verdad? Sí, es muy complicado. Me pido sombrero, pero no hay sombrero. Oh, sombrero por acá. No encuentro algo exactamente verde para... ¿Qué podría utilizar, Bruno? ¿No? Esto. Oh, qué lindo. Bueno, lo pondré. Y también usaría esto. ¿Dónde estás? Otro sombrero. No, no, no. Mejor este de aquí. ¿Dónde estás? Debo deshacer ver un sombrero. Oh, te encontré, Catnor. Sí, a tu lado. ¿Qué cosas te gusta mi sombrero? ¿Qué tienes puesto? ¡Está muy gracioso! Bueno, creo que el cuerpo no se ve muy bien. No pondré otra cosa. Ok, este sombrero está muy bien. Ahora sí, estoy más guapa. Y me falta el rostro. Tengo el pelazo y el cuerpazo. Y ahora me falta el rostrazo. ¿Pero dónde es el rostro? No encuentro el rostro. Milady no encontró el rostro. Me olvidé. ¿Sabes qué? Porque dejó tu tiempo. Ok, lo encontré. Sé que decían que no se habla de Bruno, pero a mí se me hace que a Bruno es... Bruno es amor y paz, así que... Este será su sombrero. Y yo creo que podría ser un Bruno de color... Ojos verdes, ojos verdes, ojos verdes. Oh, ¿y se elijo este? Oh, qué miedo. Soy muy tétrico, pero no. Un poco más bonito. ¿Dónde estás? Más animado. ¡Este! ¡Wow! ¡Soy un Bruno versión mujer! ¡Qué interesante! ¡Caslora! Aquí hay más pelos de chicos. ¡Wow! Bueno, 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 bueno. Ya no me queda tiempo. Y digamos que Bruno se hizo un corte de cabello. No. No, prefiero tener un cabello... Qué bonito como este. Mira, soy Bruno. Oh, creo que estoy... Mírenme. Esto no va. ¿Les gusta mi sombrero? ¿Te gusta mi sombrero? ¿Te gusta? Oh, me gusta cómo se ve mi leggy. Mira. Oh, me quedan 10 segundos. Muy bien. Yo estoy listo. O debería ser... Bruno está listo. Ja, ja. ¡Vamos! ¡A la pasarela! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Ojalá! ¡Ojalá! Este gato va a destruir la pasarela. Sí, sí, sí. En Miami, Estados Unidos. Bueno, gatito, vamos a ver eso. La verdad es que a última hora decidí cambiar de cara y pues no sé si lo logré. ¿Por qué entra por el costado? Debes entrar por la pasarela. ¿Qué rayos te has puesto, Marinette? Es Bruno. Es Bruno, es un sombrero de arcoiris. Bueno, me quedes bien, pero... ¡Oh, no pude votar! ¡Ey, Cat Noir! ¡Eso es injusto! Me distraje, perdón. Lo siento mucho, mi boca a boca. Te toca, Cat Noir. ¡Oh, mi turno! Admiren. Ok. A este modelo potencia. Bruno 2020. ¿Qué pasó con el maquillaje de Bruno? ¿Qué pasaste? Eh, ¿votaste por mí? Le di tres puntos. ¿Qué? Pero estaba fenomenal. Es que no parecía Bruno. Pero, 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 pero... Todo siempre era muy bonito. Y ahora sí, seremos Luisa, ¿verdad, mi lady? ¿Pero cómo puede ser un mal día de cabello para Luisa? Muy bien. Día del pelo malo. ¿What? Oh, uh. Aquí se queda un pedazo de pelo. Me pondré ese. ¡Oh, no! Es un cacho. Muy bien. ¿Qué hacen del piso? Será un mal día para ella, pero un buen día para mí. Igual recuerda que el cabello debe parecerse al de Luisa, ¿sí? Por supuesto que sí. Es un corte muy raro. Creo que estoy bien. Ahora elegiré una prenda para Luisa. ¡Oh! Soy una Luisa guapa. Creo que nada. ¡Ay, que amorece! ¡Oh, qué hermoso! Me gusta que más se ve. Jejeje. Muy bien. Ay, no sé a dónde ir. Creo que ya lo busqué todo. Y ahora sí, elegiré un cabello. ¡Oh, oh! Tengo, tengo la idea. Perfecta. Jeje. Jeje. No, esto no. El cabello malo. Flores. ¿Ah? Eh, no. Esto. Más flores. ¡Oh, ya lo sé! Lo sé, lo sé, lo sé. Y yo estoy listo. Esto. ¡Listo! Tengo un mal cabello y soy Luisa. Perfecto. Lo hice increíble. Y yo tengo un cabello súper genial. Pero un día, Manny. Realmente es día del pelo malo. Le hice un pelo muy feo a Luisa. Pero soy fan de Luisa. Me encanta su canción. Muy bien. Vamos entonces a comenzar. Seguro que te pareces a Luisa. Quiero ver ese traje. Muy bien. Lo verás. Por supuesto que sí. Ahí está. Luisa con el pelo malo. Luisa con su pelo malo. ¡Oh! Ese pelo está incendiándose. Claro, es malo. Tienes un 5, mi ley. Es un palo. Palo, melo. Pelo malo. Melo, palo. Melo, palo, palo, palo. Pero viste, era Luisa. Quiero ver a Luisa. A ver. Y ahí viene Luisa. Ay, sí le pusiste una falda. Pero su pelo está muy precioso, Caznor. ¿Por eso es hermoso? Bota 5, ponle 5. Debo ponerle un 3. ¿Qué? Es el día del pelo malo. ¿El pelo malo? No, el pelo bueno, Caznor. Es que el pelo no se parece al... Ay, qué nerviosos. Y los ganadores son... Ojalá que gane algo. No ganamos nada. Eso es indigno. Absolutamente, no puede ser. No puede ser que no ganaron dos accesorios. Bueno, el ganador sí tiene un pelo realmente malo, pero eso fue justo. Bueno, chicos, igual ustedes dennos sus votaciones en los comentarios. Ya saben qué hacer si les gustó este video. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones. Déjenos un super like. Y también sus comentarios aquí abajo, chicos. Así es. ¿Quién ganó este reto? ¿Quién será? Los queremos mucho. Hasta la próxima. Un beso para todos ustedes. Adiós. Conhecemos mucho. Chau, chau.